Bueno, estamos en el aire después de la tanda de las y media. Estamos en comunicación con Martina Montoya, de la provincia de Jujuy, delegada de escuelas. Una pregunta, Martina. ¿Delegada en cuál sindicato? ¿En el sindicato de docentes primarios o en el SEDEMS de secundarios y superior? Buenas tardes, compañeros, compañeras a la audiencia. Yo soy delegada escolar del nivel primario. Pertenezco al gremio de ADEP. Asociación de docentes primarios. Bueno, dos consultas que queremos hacer. Primero, para la audiencia que no te ha escuchado el lunes pasado, una breve introducción de cómo se llega al conflicto. Y la segunda consulta, bueno, las novedades que ha habido en la semana del lunes 19 a hoy, lunes 26. Bueno, nosotros estamos llevando acá adelante una lucha que comenzó por lo salarial. En realidad comenzó por la solidaridad, solidarizándonos con los compañeros y compañeras de Salta, que habían sido reprimidos el 24 y 25 de mayo y habían sido detenidos en Salta en medio de un reclamo que llevaba un mes y medio. La verdad que nos indignó y nos autoconvocamos justamente acá en mi localidad, en la ciudad de Libertador General San Martín, Jujuy, donde nos autoconvocamos más de 60 docentes, planteando la solidaridad a los compañeros y compañeras. Además, hicimos un ruidazo ese día en la ruta. Pero también empezó a surgir que por qué en Jujuy no estábamos haciendo lo mismo, reclamando por nuestro derecho. Si Salta lo pudo hacer, ¿por qué nosotros? Con un básico que en ese momento, hace unos días atrás, ya un mes, era de 32 mil pesos nuestro básico. Y bueno, empezamos a organizarnos, a pedir a nuestros gremios respectivos asambleas, así es como surgen las asambleas para el fin de semana siguiente, con otra marcha que preparamos en medio de la semana. Y en esas asambleas se logran concretar un primer paro por 24 horas, que era para el 5 de junio. Bueno, el malestar se sentía, y como que muchos docentes en las bases y en las escuelas venían diciendo, por un día solo no sirve, ¿no? Si empezamos tiene que ser con todo. Bueno, los análisis que siempre se hacen en la escuela, vamos a ir un día, nos van a descortar, y después al final no va a pasar nada, que fue un poco lo que se vivió durante estos 8 años, ¿no? Sectores sindicales que no contenían a la docencia y a su sector que venía reclamando, y más bien era como que apaciguaban o calmaban ese enojo que surgía. Bueno, el SEDEN tenía una particularidad, el SEDEN estaba con una comisión directiva que era controlada por una sola persona, no existía ya la comisión, y esa persona era afín al gobierno y respondía a los lineamientos del gobierno, donde deja un gremio que fue recuperado por las bases docentes con mucho esfuerzo, y deja un gremio al punto de perder su casa madre con embargos millonarios que hoy ese gremio tiene que estar saldando, además de enfrentar las amenazas del gobierno que iba a ir contra ellos, porque lo veía como que era el gremio responsable de lo que estaba pasando, pero la realidad es que las bases estaban hablando. Ese 5 de junio nosotros, después de la marcha multitudinaria, donde a la capital jujeña bajan docentes de toda la provincia, fue impresionante, creo que nadie se imaginó. Bueno, las bases empiezan a decir que no, no íbamos a volver, que tenían que declarar el paro por tiempo indeterminado. El SEDEN llama a una asamblea urgente, y en ese mismo momento para que pudiesen participar toda la docencia que quería, los afilió en la puerta, porque tenían una desafiliación después de la comisión anterior tremenda, e hizo que entraran y se emocionara el paro por tiempo indeterminado. A DEP tuvimos que hacer una permanencia de más de 7 horas en nuestra delegación Casa Central, para que la comisión directiva, junto con el Congreso, nosotros tenemos otra modalidad, tenemos asambleas zonales y Congreso provincial, donde los congresales llevan la voz de la asamblea, y estuvieron 7 horas deliberando para poder sacar el paro por tiempo indeterminado, que en realidad primero fue por 48 y después no paró más. Hoy tenemos otra realidad. Logramos que en estas 3, 4 semanas de lucha, esta es la cuarta semana que encaramos, el gobierno vaya aumentando, cuando siempre dijo que no había plata y no se podía, fue aumentando la propuesta salarial a llegar hasta un básico de 67 mil pesos. Eso fue lo último que se ofreció en esta paritaria, para otros sectores es distinto, el sector secundario y terciario tiene una forma de liquidación, ellos estaban pidiendo un básico de 100 mil pesos, el sector primario un básico de 200 mil, que no es lo mismo que piso salarial. Y bueno, no había un petitorio unificado, cada sector pedía por lo que consideraba en su espacio, pero se sentaban en la misma mesa paritaria. En este último ofrecimiento de los 7 gremios que tenemos en la provincia, 6 gremios aceptaron la propuesta del gobierno, hoy levantaron la medida de fuerza después de las asambleas del fin de semana y volvieron a clases en protesta, porque si continúa la represión a los pueblos originarios o cualquier sector docente que esté reclamando, ellos vuelven al paro y además sostienen el pedido, que es una de las consignas, abajo la reforma, donde se siguen haciendo encuentros y acciones en conjunto con los pueblos originarios. El gremio de ADEP, sus bases unificaron, o sea, fue unánime las asambleas del día sábado, viernes, sábado y el domingo el Congreso Provincial, donde le dijeron no a la propuesta del gobierno, no es suficiente. Decidieron seguir con el paro por tiempo indeterminado y seguir apostando a la lucha. Hoy hemos sostenido, después de venirle un paro de un 95 a 97%, hoy en las escuelas a nivel provincial hemos sostenido un paro del 87% en toda la provincia. O sea que el gobierno hizo todo, hasta ofreció y sacó comunicados de que el docente que vuelva no le iban a descontar los días de palo y le iban a respetar a ese docente la paritaria que ellos estaban ofreciendo hasta el último. Al resto, no. O sea, apuntó con todo el gobierno, pero hasta ahora, por suerte, sostenemos un fuerte acatamiento con movilizaciones en la calle y mañana se estaría preparando un encuentro de docentes que viajarían hasta Purmamarca, donde todavía están cortando la ruta los pueblos originarios. Martina, en esa amplísima decisión de continuar el paro, ¿cuánto pesó la desconformidad con la propuesta salarial del gobierno y cuánto pesó el tema de la reforma de la Constitución y la solidaridad también con los pueblos originarios? Hay un posicionamiento que durante esta semana se vino reflejando. Nosotros empezamos por la lucha por el salario. En el medio de esta lucha vemos cómo el gobierno empieza a avanzar con la reforma de la Constitución y la docencia empieza a hablar de la reforma de la Constitución y nos empezamos a unir a esa consigna de abajo la reforma y arriba los salarios, uniendo las luchas. Hoy el petitorio de cada asamblea zonal fue, en primer término, el rechazo a la reforma de la Constitución. Segundo término, sostener el petitorio original que venimos pidiendo en cada punto, porque es muy extenso, con ese salario básico de 200.000 pesos. Yo creo que están iguales... Un básico de 200.000. Sí, eso es lo que pedían las bases, un básico de 200.000, no un salario PIS, no un salario... Sí, sí, el básico es el que sacan los porcentajes en todas las demás prestaciones que tiene el docente. Nosotros consideramos el básico como si se blanqueara, nos sacaran el presentismo que nos limita nuestra licencia y lo ponen al básico. Si todos los fondos en negro, nosotros tenemos ítems en negro y en blanco que eso sumarían entre 65.000 pesos, fueran todo al básico, nosotros llegamos a ese básico que estamos planteando y no tendríamos que estar esperando aumentos en negro o alguna otra propuesta de nación que nos llegue para poder aumentar nuestro salario. El análisis que hace la docencia es bien claro. Si nosotros hoy no conseguimos una recomposición salarial a nuestro básico, que sea por igual para toda la docencia, después cada docente en su particularidad, por ejemplo, por la antigüedad o por el lugar donde trabaja, acá se paga por zona desfavorable, se podrá tener una diferencia, pero eso depende del cargo y de la persona. Algunos de los que estarán por jubilar se cobrará más, pero eso ya es de acuerdo a la carrera docente. Ahora, nosotros lo que sostenemos es que si nuestro básico se mejora y se equipara el mismo básico para todos, porque hay docentes de materias especiales que tienen un básico mucho menor que el de los maestros de grado y el maestro de nivel inicial también, entonces la escala salarial sería muy distinta y sería más equitativa para todos. Pero con respecto a la reforma ha ocurrido algo fantástico. Hoy la docencia, que durante mucho tiempo ha alertargado su participación en cuestiones políticas, en ver qué es lo que pasaba en la sociedad, como diciendo, bueno, nosotros somos maestros, no somos políticos, o somos apolíticos, por ahí se escuchaba, hoy se sientan en charlas donde escuchan el análisis de lo que fue la reforma impuesta por Morales. Hoy piden que les expliquen qué quiere decir el artículo 64, qué quiere decir el artículo 4, qué dice el artículo 14 de la Constitución BIS. Hoy miran y escuchan lo que dicen los pueblos originarios y sostienen esta lucha y una de las frases fue no podemos bajar los brazos cuando los pueblos originarios nos siguen apoyando. Yo creo que está unificada la lucha. Si bien hay sectores que han aceptado la cuestión salarial, también siguen acompañando la lucha de la reforma. Es muy fuerte el rechazo, pero creo que falta una gran parte de la sociedad, quizás del común, de la gente que no está dentro de sindicatos o organizaciones o pueblos originarios, que empiece a involucrarse y a decirle abajo la Constitución. Javi, ¿tenés alguna pregunta para Martina Montoya? No, bueno, yo más o menos tenía idea un poco de lo que está comentando la compañera. Ahora me quedó ahí como un poquito más claro con este tema de, bueno, que ellos siguen ahí plantados, a pesar de que los hayan querido convocar a paritarias y demás, como para ir desactivando parcialmente el conflicto, que entiendo que sigue siendo generalizado. La pregunta, por un lado, que yo quería hacer era, bueno, si los compañeros y compañeras que estuvieron detenidos, que entiendo que ya liberaron, creo que a todos o a casi todos, si, bueno, qué les sucedió a ellos, si se sabe si tienen causas abiertas o algo por el estilo, bueno, y cómo va a seguir probablemente, si se sabe si hay judicialización o no de esos casos. Sí, justamente hoy unas compañeras que están dentro de los grupos de derechos humanos que estuvieron asistiendo a los detenidos y detenidas, ya fueron liberados todos. Algunos con situaciones lamentables, realmente como fueron golpeados, maltratados. Todavía hay comisiones de derechos humanos a nivel nacional e internacional tomando denuncias de los apremios ilegales y la violencia que sufrieron dentro del penal y lo que nos han informado hoy es que lamentablemente las causas judiciales que le van a imponer a los compañeros son tremendas. Va desde disturbio en la vía pública hasta inculcarles los daños dentro de la legislatura, es tremendo. Son delitos penales que son muy fuertes. Así que yo creo que va a tener un trabajo muy arduo el equipo de abogados y abogadas de derechos humanos que está trabajando para evitar que esas causas avancen. Creo que también va a tener que ser una bandera firme dentro de los sectores que estamos luchando para que caiga la reforma, porque viene de la mano, y para que caigan todas esas imputaciones que hoy le están haciendo a los compañeros detenidos, gente que incluso ni siquiera estaban en la manifestación, fue tremendo. Así que es un trabajo que se viene haciendo de los sectores. Yo creo que hoy un poco más con la calma y ya teniendo a todos los detenidos liberados, el equipo de abogados y abogadas va a causar eso. Bueno, y una última pregunta de mi parte. Ahí estuvieron circulando imágenes de camionetas y vehículos durante la represión en la que circulaba personal policial tanto identificado como de civil ahí, digamos, para disfrazarse, pero tengo entendido que se identificaron muchos de esos vehículos y camionetas que eran de grupos empresarios. ¿Algo se sabe de eso? Porque obviamente quiere decir que ahí la connivencia entre estos sectores y el gobierno Morales es explícita. Sí, 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 está confirmado. Es más, el mismo ministro de Seguridad, hay un video que anda dando vuelta donde el ministro Corro, que es un ministro que ya fue policía, jefe de policía, y él estuvo en lo que fue en el 2011, la toma de tierras acá en Ledesma, donde mueren cuatro personas, un policía y tres civiles, y él era el que estaba a cargo de ese operativo cuando disparan a los civiles a quemar ropa y los dejan tirados y muertos en medio de lo que fue la represión ese año, en el 2011. Ese es el ministro que tenemos hoy de Seguridad. El ministro mismo salió en una nota periodística reconociendo que al no tener la suficiente movilidad, se había afectado a todos los vehículos que dependían del gobierno y que estaban a servicio del gobierno. Estos vehículos fueron identificados de un empresario que tiene convenio con el gobierno de la provincia y trabaja en la refacción o mantenimiento, es como una contratista que hace mantenimiento en obras y bueno, utilizaron esas camionetas. Un empresario que trabaja con el gobierno. Está confirmado todo eso, ¿no? Muy bien, Martina. ¿Querés agregar algo, algún mensaje final para la audiencia de todos los fuegos? Bueno, nada, agradecerles que sigan pendientes de lo que está ocurriendo acá y llevar, porque saben, ¿no? El cerco mediático se rompió por unos días y ahora quizás con la calma otra vez pasa, la noticia es otra, pero incluso hasta los mismos políticos, el mismo sector político de Gerardo Morales hizo uso de esta lucha, ¿no? Porque de alguna manera le sirvió para bajarlo a él de su candidatura a presidente. Hoy mucha gente, es más, en las asambleas ayer, perdón, el sábado, pidieron la renuncia del gobernador y denuncia penal por todos los hechos. Bueno, eso maneja un poco o refleja un poco el enojo que tiene la sociedad o parte de la sociedad que hoy se está manifestando en contra de las políticas del gobierno de Gerardo Morales. Hay muchas cosas para analizar, hay muchos sectores que se están organizando, estamos viendo cómo avanzar con la declaración de la inconstitucionalidad de esta reforma, pero sin embargo sabemos que el poder económico está asentado en Jujuy, en Salta, en Catamarca, lo que se viene por el litio y contra todo aquel que se manifieste en contra de esos proyectos van a ser muy fuertes y yo creo que tienen que seguir mirando para esta zona. No nos dejen solos porque esto creo que es una lucha que recién empezó. Tiene que ver con la explotación del litio, tiene que ver con el uso indiscriminado del agua, un recurso muy valioso en la región donde se explota el litio y las comunidades que van a ser seguramente las víctimas de toda esta explotación, las cuales hoy se están manifestando. No salieron hoy. Desde que está Gerardo Morales ha venido corriendo a comunidades originarias de su lugar. Siempre se han manifestado. La diferencia es que hoy tuvieron la posibilidad de unirse a una lucha que nació de la fuerza de los docentes y están unidos en esa lucha. Así que bueno, agradecerles. Nosotros acá seguimos firmes. Sabemos que es difícil. Nos está costando sostener el paro, pero vemos que hoy fue un día muy importante para nosotros y el acatamiento a la medida refleja que realmente estamos haciendo bien las cosas. Así que veremos. Jujuy tiene una historia muy fuerte de lucha docente y hay un canto que incluso hasta los mismos pueblos originarios lo están cantando hoy que dice hemos vuelto, hemos vuelto de la mano del maestro. Y bueno, porque eso refleja la historia de lo que fueron las luchas docentes acá. Así que esperamos sostener esa lucha y conseguir realmente el objetivo. Que caiga la reforma y que nos suban los salarios. Muchas gracias. Martina, emocionante esa consigna. Hoy la leía. Está buenísima. Cuenten con nosotros para difundir las luchas y las situaciones que se le presenten. Más que periodistas, nosotros somos militantes. Somos militantes que hoy nos toca estar acá, pero en ese sentido toda la solidaridad militante con la lucha de ustedes, las y los docentes de Jujuy y de todo el pueblo de la provincia. Un fuerte abrazo. Y bueno, de algún lado nos juntamos, compañeros. Yo, además de ser docente, soy militante de derechos humanos. Pertenezco a la organización Capoma, que es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos. Quienes surgimos de ser un grupo de apoyo y acompañamiento a las Madres de Plaza de Mayo, acá en Libertador General de San Martín, en busca de la verdad. Nosotros este año se nos viene la marcha 40 años de la noche del apagón, justamente 40 marchas, perdón, 40 años de la democracia, y venimos levantando esa bandera en medio de estas revueltas. Esta localidad, Ledesma, Libertador General de San Martín, tiene una historia muy fuerte de levantamientos sociales y a veces, bueno, ha dejado saldos negativos y tristes, pero la lucha se siente. Así que bueno, acá estamos firmes y creo que de alguna manera nos juntamos, ¿no?, los militantes por todos lados. Fuerte abrazo, compañera Martina Montoya. Estamos en comunicación. Bueno, Javier, chau, chau.